El polvo, el polvo que hay, eso no nos va a enfermar de la garganta. Hemos tanto sol desde las 9 y media de la mañana estamos aquí, una sola ventanilla está funcionando y nada más llevando sol, ¿verdad? Entonces yo considero que sí está re mal. Estas son las razones por las que los usuarios piden a las autoridades de la Policía Nacional Civil agilizar el trámite de los antecedentes policíacos en Quetzaltenango o brindar un lugar adecuado para la espera. Y como vemos las personas están a la intemperie, bajo el sol, cuando llueva la gente se va a tener que mojar. Entonces nosotros creemos que si hay que mejorar el servicio, la atención al público es bien importante y hay que tener consideración con las personas, sobre todo porque tampoco hay transporte público directamente. No hay ningún lugar para poder por lo menos librarse del sol, de la lluvia. Y el proceso es tan lento que la gente se desespera aquí, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente esas son las condiciones de nuestro país, ¿no? Esta mañana una integrante del colectivo ciudadano de Quetzaltenango manifestó su inconformidad por las deficiencias en el servicio. Razón por la que algunos policías la detuvieron. Al lugar llegaron familiares y amigos, así como un abogado, para que la liberaran. Y precisamente al manifestar su incomodidad de la situación que se presenta aquí, pues el policía lo que hicieron fue detenerla y hasta creo que la engrietaron. Se intentó obtener la versión del comisario, pero indicaron que estaba en una reunión. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.